Al darles a todas y todos la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, yo quiero pedirles en realidad una atención especial, porque hoy vamos a hablar de una actividad que por lo general se produce en nuestro país y muchos de nosotros no la conocemos. No la conocemos porque no se promueve. Pero lo que sí es cierto es que en todas y cada una de estas actividades hay una enorme cantidad de mujeres que tienen inquietudes y preocupaciones, se integran en este tipo de problemas, se responsabilizan con la dirección de este tipo de organizaciones y nosotros, repito, no conocemos. Y muchas veces no ayudamos como podríamos hacerlo porque no sabemos su existencia. Entonces una vez más la fortuna me ha acompañado y yo me encontré que con motivo de haberse producido en Venezuela el tercer congreso internacional para las familias de las Américas que se efectuó ahora en septiembre, entre septiembre y octubre, yo me encontré con que una organización de estas estaba participando activamente y lo más grato y placentero para mí fue que al frente de ella está una mujer a la que yo quiero muchísimo, a la que conozco desde hace mucho tiempo y que sé que esta ha sido una preocupación de ella y no me sorprendió en absoluto encontrarla al frente de esta organización. Ella es nuestra querida amiga Raquel Aragó de Morales. Ella es abogado, activa en una cantidad de experiencias interesantísimas y desde luego al darle la bienvenida, mi amor, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Vamos a comenzar a hablar de... Ustedes saben que ella es la esposa del doctor David Morales Bello, o sea que es la esposa del político. Además de esto es madre y es activista y es profesional. En fin, es una cantidad de cosas que yo quiero que ella me comente porque de allí va a nacer el conocimiento de cómo surge la Acción Nacional de Desarrollo Integral, ANDI, que es ese organismo del cual vamos a hablar hoy. Bienvenida, mi amor, y empieza a comentarme. Cuéntame. Gracias, mi amor. Que precisamente estamos reunidas hoy en ANDI, que es donde tenemos la sede de Acción Nacional de Desarrollo Integral, que precisamente es lo que estamos celebrando nosotros, nuestra visita, tu visita, ANDI. Gracias, mi amor. Entonces yo quiero... Vamos a hacer un poquitito de historia breve. ¿Cómo se desarrolla la actividad de Raquel como madre, como mujer, como profesional? Y después me explicas por qué decidieron ustedes hacer esta maravilla. Bueno, Astrid, como profesional yo te digo que para mí ha sido una gran experiencia, sobre todo encontrarme con un grupo de profesionales, en su mayoría mujeres, que en un momento dado nos encontramos que teníamos las mismas inquietudes por la familia venezolana, por la niñez venezolana, por su adolescencia, en general por la familia, como te decía un principio. Sí. Y que vimos que todas podíamos funcionar bajo un mismo marco de referencia y luchar por el rescate de la idiosincrasia de la familia venezolana. Ajá. Cuando en muchas de nuestras tareas cotidianas, sabes que yo estoy en la Universidad Simón Rodríguez, nos encontramos que podíamos funcionar, que podíamos fusionarnos, no funcionar, sino fusionarnos en algo que sirviera como base para luchar contra esto que está acabando con nuestros muchachos y con nuestra familia, en realidad. ¿Cómo es la droga? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una fundación que se va a ocupar exclusivamente de la prevención, no meternos en rehabilitación, porque ya la rehabilitación es un problema de mayor envergadura. Sí. Pero si todas pensamos, que como casi todas somos profesionales y casi todas son educadoras en realidad, que podemos ocuparnos de la prevención en cuanto a la prevención primaria, que es esa prevención que empieza con el escolar y de ahí en adelante. Pero eso es lo que se ocupa, Andy, en realidad. Fíjate, muñeca, yo creo que aquí es importantísimo que nuestra gente conozca. ¿Cómo se produce en ti esta inquietud? Porque tú, antes de esta responsabilidad, desde luego como profesional, has sido la madre, la esposa del político. Háblame un poco de eso, porque hay cosas muy especiales, características muy particulares en ella, que nos van a permitir entender por qué debe motivarse toda mujer que en este momento vea la posibilidad de que esto se produzca. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, para mí la experiencia al lado del político ha sido estupenda y maravillosa. Me ha enseñado muchísimo, sobre todo me ha ayudado en mi crecimiento. Yo he evolucionado al lado de ese hombre y sin que nosotros, que ninguno de los dos perdamos nuestra identidad personal. Eso es lo maravilloso. Nos hemos apoyado el uno al otro y hemos sacado cada uno de los momentos alegres o de los momentos de éxito que hemos tenido tan buenas enseñanzas como las que hemos sacado cuando hemos tenido momentos que no han sido de éxito, que no han sido totalmente gloriosos. Entonces, hemos aprendido de los dos, pero siempre bajo ese mismo respeto mutuo que nos hemos proporcionado los dos. Es decir, nos respetamos en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de trabajar, en nuestra misma actitud ante la vida. Somos iguales, pero no iguales. Exacto. O sea que aquí hay el concepto de familia. Porque recuerden que estamos hablando de la realización de un evento en el cual en un momento determinado se produce esa inquietud y hace que se reúna a nivel internacional un grupo interesantísimo del cual vamos a hablar luego. Pero ese concepto de familia, muñeca, ¿por qué tú lo tienes tan claro? Bueno, fíjate, para mí es lo más importante y yo pienso que esa va a ser la salvación del mundo. Yo quiero no hacer mía la frase, porque en realidad no es mía, pero sí el curso de la civilización es el curso de la familia. Lo que sea, la familia te la marca la civilización. El mundo es la familia. Cuando la familia sufre, el mundo sufre. Y fíjate qué es lo que nos está pasando ahorita. Un poquito se nos ha desvirtuado el concepto de familia, el núcleo familiar se nos ha como dispersado. Y no es, fíjate una cosa que yo siempre estoy pendiente de eso, no es porque la madre, que es la piedra angular de todo ese movimiento, salga a trabajar. Yo comparto que la mujer debe salir a trabajar, ¿por qué no? La mujer puede trabajar en su casa y podemos compartir todo. En la crianza de los niños, en la educación de los muchachos, en el atender al padre, en el atender incluso a nuestras madres, que hacen muchísimo como adultos referentes en la familia. Es decir, la abuela. Claro, la abuela. Esa es una figura preciosa, que quizás las generaciones de ahorita no se dan cuenta que la están perdiendo. Ese banco de datos familiares importantísimo que está en la familia. Y que cuando la madre tiene a su madre en la casa, que la ayuda con sus hijos como abuela, ella es la que le toca contarle las historias familiares. Mis hijos recuerdan siempre cuando mi mamá les contaba cuando yo era chiquita. Y les contaba todo de lo que yo hacía. Eso ellos tienen como ese banco de referencia. Los cuentos infantiles siempre los cuenta la abuela. Exacto. Entonces, cuando esa madre que tiene ese aval dentro de su casa, ese pilar importantísimo, que su abuela sale a trabajar, quizás no haya tantos problemas. Pero cuando esa madre tiene que enfrentarse a que regresa del trabajo a encontrar todos los problemas que conlleva la crianza de un muchacho. Y que si hoy no fui al colegio porque me faltaron los libros, y mañana no voy al colegio porque no tengo lonchera, toda esa cosa. Entonces, a mí, a mí, yo con bastante orgullo tengo que decirte que yo me ha tocado vivir con un grupo de mujeres que comparten estupendamente bien esa labor y tienen grandes éxitos con sus hijos y salen. Y me he encontrado también con ellas cuando han tenido que trajinar esos momentos difíciles que se les presentan. Pero salen salir airosas, chicas. Entonces, a mí eso me hace más convencerme de que yo tengo que luchar por el bienestar, por la estabilidad de la mujer trabajadora venezolana. Mira, muñeca, ¿y qué dice David, el doctor David Morales Bello, qué dice David de esta organización, Andy, de ustedes? ¿Cómo la ve? Porque esto es importante, porque él como político, me imagino yo, que en un momento determinado te hará alguna referencia. Esta es una organización total y absolutamente apolítica. Pero háblame, ¿qué te dice él al respecto? Bueno, tú sabes que nosotros estábamos diciendo con motivo del Congreso Este para las Familias de las Américas que David nos estaba nosotros comprometiendo de tal forma que no íbamos a encontrar que Andy lo solucionaba todo. Cuando él estuvo en la mesa de droga, que él fue el ponente de la mesa de droga, y que le preguntaban, había bastantes cosas de mamás, pero así, alarmadas, que nos ponían papelitos a los esposos morales bellos que queremos que nos solucionen los problemas, que nos ayuden. Andy lo soluciona. Andy lo hace. Entonces nosotros nos sentíamos, David nos está cargando la mano con Andy. Porque a mí me parece que él siente a Andy como un hijo mayor de él. Podría ser. En fin, nació ese hijo mayor, el parto de David Morales. Entonces él todo y todos los días me dice, muñeca, ¿qué hiciste hoy por Andy? Yo me he trazado la meta de mi vida con Andy, de que todos los días, yo a pesar de que estoy todo el día ocupada en la Simón Rodríguez, hago algo por Andy. O recibo a alguien con Andy, o recibo un programa con Andy, o reviso el cuaderno de dibujo con Andy, que va a salir ahora, que es una maravilla de cuadernos, o reviso los programas que vamos a tener en los barrios. Todos los días se hace algo por Andy en mi oficina. Mira, muñeca, ya es obligación mía, desde luego, preguntarte, pedirte, por favor, explícanos qué es Andy, Acción Nacional de Desarrollo Integral. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su basamento? ¿En qué se va realmente a proyectar Andy? ¿Cuál es la filosofía de Andy? Bueno, en realidad, la filosofía de Andy está exclusivamente centrada en la prevención. Y es más que todo, fíjate que el mismo nombre te lo dice, desarrollo integral. Porque ahí nosotros no nos hemos querido meter nada más en esta cuestión de que sea solamente drogas, sino es ayudar el desarrollo integral del hombre, lo que significa integral, la integración del hombre. Y ahí es por eso que nosotros estamos empeñadas en el rescate de la idiosincrasia de la familia venezolana. El sentimiento realmente de lo que representa el padre, la madre, los hijos, o la ausencia de uno de los dos y la responsabilidad de ambos. Claro. Mira, muñeca, y tus hijos, Milton, los muchachos, ¿qué piensan ellos de esto? Todos están metidos en Andy. Definitivamente todos son soldaditos de Andy. Cada uno hace por Andy algo. Ahorita tengo a Milton trabajando, que estamos promocionando una feria a beneficio de Andy. Y así de repente estamos organizando también, que ya van a verlo ahorita en todos los periódicos, aprovecho la cuña, que la premier de la película Amadeus se va a proyectar a beneficio de Andy. Andy promocionándola a beneficio de los hogares CREA. A beneficio de los hogares CREA. Fíjate, ahora, la participación de todas estas mujeres en Andy, también hay hombres, por supuesto, muchísimo. Claro, claro. Ahora, la participación de ellas, ¿cuáles son los indicativos que te dicen a ti que ellas están captando, las personas que te acompañan, la idea del nacimiento de Andy? No, chicas, estupendo, es maravilloso. De repente a ti te suceden cosas increíbles. Que te llama, por ejemplo, una psiquiatra, que me llamaba a mí, la doctora Libertad Suárez, para decirme que ella tenía necesidad de trabajar, que ella es una psiquiatra que tiene muchísima experiencia y de repente sintió la necesidad. O yo, Andy, y entonces se vino a poner a la orden con nosotros y está trabajando con nosotros. Y hay un grupo de docentes de la Universidad Simón Rodríguez, que son las que están especializadas en diseños curriculares, que están trabajando con nosotros. Entonces, se te ve que cada día se te une la gente más y te van llamando, mira, yo quiero trabajar en Andy. Explícame, ¿en qué te puedo yo servir? El otro día, una muchacha, Bexaida Bello, me vino a presentar un programa bellísimo para desarrollar en los barrios que lo estamos examinando nosotros ahorita para efectuarlo en el barrio del Petare. Ajá. Ahora, fíjate bien, tú dijiste la palabra clave. El trabajo en los barrios, ¿cómo ustedes lo desarrollan? ¿Y cuál es la promoción, no solamente la promoción Asia, sino la respuesta de la gente cuando ustedes llegan? No, estupenda. La respuesta es maravillosa. La gente como si está ávida de que los ayuden. Sobre todo, cuando tú ves las madres que han tenido problemas con sus hijos y que siguen teniendo problemas con sus hijos y que ya con el mayor no pudieron hacer nada, pero que con los que le quedan de siete, ocho, nueve años, ellas nos preguntan a nosotros cómo haremos nosotros para que estos muchachos no sigan el camino de su hermano mayor. ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, ahí es donde entra la labor de Andy, los citamos aquí, conversamos con ellos, estamos llegando también a las obsesiones de vecinos para tratar de orientar, sobre todo orientar a los padres, porque se ve mucho orientar a los educadores, pero orientar a los padres, al orientar a los padres se están orientando los maestros también, porque el maestro es una clave dentro de la familia, dentro de la familia es importantísimo la figura del maestro, porque más pasa rato el muchacho con el maestro que con su madre. Entonces, el maestro tiene que estar involucrado totalmente en este programa, en esta prevención, en este tipo de prevención, que tú puedas, que el muchacho de siete años ya te sepa diferenciar entre lo que él debe hacer y lo que le va a servir para su crecimiento, lo que le va a servir para que él en realidad se eleve y que él pueda ser un gran hombre y lo que lo va a maltratar. Muñeca, y tú en realidad en estas visitas que nosotros sabemos que ustedes realizan, ¿encuentras en los niños esa respuesta? Cuéntame alguna experiencia. No, chicas, sí, se encuentran experiencias estupendas. Fíjate que nosotros hemos querido tener un símbolo de Andy, porque en realidad la misma, el nombre de Andy cuando tú ves Acción Nacional de Desarrollo Integral, pero definitivamente cuando tú unes y dices Andy, la idea que te da es del niño, del joven, y entonces ellos piensan que Andy es como un muñeco, la figura, lo que te dice Andy, yo me estuve peleando porque no quería que me lo asociaran con un muñeco, y yo decía, no, un muñeco no, porque yo he tenido en mi haber que me han tildado de frívola por llamarme muñeca, bueno, y eso a mí no me gusta, que me lo tilden a Andy de frívola, pero entonces cuando decimos en los colegios, hagan ustedes un dibujo de lo que ustedes piensan que es Andy, inmediatamente sale el muñeco, pintan un muñeco, entonces ya hemos optado que Andy en nuestro dibujo de colorear va a tener la imagen de un muñeco, y entonces dice, el cuaderno se va a llamar colorear, aprende a colorear con Andy, entonces para allá, ese va a ser el primer, el primer, el primer eslabón de ellos, el primer encuentro de ellos con lo que es la droga, y con lo que nosotros queremos que ellos piensen que no se debe hacer con la droga. Mira muñeca, tú me has puesto en la absoluta obligación de decir, de explicar yo qué siento y entiendo como Andy. La impresión que yo tengo y creo que es la que ustedes van a tener y por lo que ella acaba de señalar ahora de ese muñeco, es algo que va a servir de ayuda desde el momento mismo en que empezamos a tener figura y forma de ser humano, y por eso quizá los niños, los muchachos al hablarles de Andy piensan en un muñeco, y va a ser un muñeco simpaticísimo que desde luego va a reflejar mucho amor, y entonces vamos nosotros ahora a hacerle una pregunta a Raquel Aragó con relación a Ande Morales, con relación a la participación de Andy en este tercer congreso internacional internacional de la familia, que llevaba como norma juventud y amor. Bueno, Astrid, el tercer congreso internacional de la familia en realidad se reunió bajo los lemas sobre todo de juventud y amor, y hizo mucho hincapié en la crisis de la familia, esa crisis de la familia quizás producida por la falta de amor y la falta de cohesión entre la familia, en la familia, y le dio mucho valor sobre todo o le hizo mucho énfasis en la pareja, la formación de la pareja, esa formación de la pareja centrada en el amor de esa misma pareja y en la unión de esa pareja, esa cohesión de esa pareja que va a ayudar a la misma pareja a formar sus hijos, que es lo más importante en esa pareja, y llevar a sus hijos hasta que conformen una dosiedad amplia y sana en todo sentido, y tomando muy en cuenta el valor sobre todo de la familia, el valor de la vida, que como decía el Papa, es lo más importante del mundo, o sea, yo creo que tuvimos mucho éxito con ese congreso, ahí indudablemente Andy puso su granito de arena, pero en realidad hubo muchísimas, muchísimas organizaciones que promocionaron ese programa, la señora Vollmer fue la banderada de ese congreso, y en realidad ella hay que darle aplauso a la señora Vollmer que es una gran, una gran persona. Yo tengo entendido inclusive que la situación de Cristina Vollmer está referida al hecho de que ella tiene una gran familia, y la familia la tiene ella referida a todo lo que su experiencia le ha dado, pero en general yo quisiera, tú referiste algo con relación a la orientación del Papa, desafortunadamente no asistió la madre Teresa de Calcuta, pero ¿qué pudo detectar Andy como organización en la realización de este congreso y la asistencia de tanta gente de diferentes nacionalidades? Yo creo que ahí se detectó que todos estábamos ansiosos de que se hiciera algo por la familia, de que en realidad si existe una crisis, la crisis estamos a tiempo de solucionarla, nosotros estamos a tiempo de que la familia latinoamericana tome conciencia de lo que está pasando y que se centre de verdad o entienda de verdad que su papel dentro del funcionamiento del mundo es importantísimo, que si la familia es la que toma conciencia de su labor y de su papel dentro del mundo, habrá realmente un mundo distinto al que estamos viviendo ahorita. Mira Muñeca, en la organización, desde luego que lo que tú estás diciendo ahora es de fundamental importancia, pero en la realización de este congreso Andy tuvo participación como acción de desarrollo nacional de desarrollo integral, pero a su vez también hubo mesas donde ustedes participaron. Háblame de las mesas donde ustedes participaron y refiérreme un poco a lo relacionado con drogas y Andy con la participación del doctor Morales. Bueno, fíjate, Andy tuvo una ponencia que la llevó por Andy la doctora Yolanda Márquez que se llamó La familia venezolana una institución en crisis. Esa ponencia llevada, como te digo, por la doctora Yolanda Márquez por Andy tuvo una gran resonancia dentro de aquel salón donde tú oías las palabras que estaba diciendo la doctora Márquez que sin ser palabras que quería ser ella pesimista, pero sí nos estaba mostrando un mundo totalmente convulsionado y un mundo que nos estaba llevando de verdad, de seguir en esta debacle nos estaba llevando a algo muy serio. Algo muy serio. Claro, ahí tú te sentiste que quizás fue la única persona que pudo hacer ese, como ese enfrentamiento, como enfrentarnos nosotros una realidad, pero es la realidad porque hasta entonces como el Congreso se estaba llevando o se llevó con la amor y juventud la cosa fue muy suave y todo se llevó a la pareja, al amor, a la juventud, pero como nosotros como Andy teníamos la responsabilidad de pintar allí a los que estaban participando en el Congreso lo que en realidad nosotros sentíamos como Andy que es lo que está pasando entonces fuimos sinceros con nosotros mismos y tuvimos que llevar esa ponencia que Venezuela la familia venezolana es una institución en crisis y con respecto a la mesa de drogas muñeca bueno, la mesa de drogas tuvo como poniente a David Morales tú sabes que David Morales aparte de que sea David Morales yo sintiéndolo como esposo como mi esposo o como mi pareja David Morales es de las personas de los dirigentes que aquí han tenido más que ver con el enfrentamiento de las drogas con la lucha de las drogas entonces fue de justicia que él llevara la familia de drogas estuvo acompañado por el doctor Bruce Ritter que es una de las autoridades en esto en drogas en el mundo porque Bruce Ritter acuérdate que es el que tiene aquella institución en Nueva York que recoge a los niños prostituidos en las calles recoge a los ministeriosos y los lleva a los grandes centros que él tiene y este es un hombre interesantísimo increíble un hombre con unas ideas impresionantísimas acerca de la juventud entonces allí también ustedes sintieron que se estaba cumpliendo el cometido y la participación de Andy en ese congreso claro, claro ahí ese día yo creo que nosotros nos sentimos que si en verdad Andy está dando sus primeros pasos y lo está dando muy firmes miren aparte que lo está dando muy firmes yo particularmente me siento pero muy orgullosa al referirles a ustedes esto porque ella es la primera yo creo que la única mujer en Venezuela no nos gusta que lo digan pero yo lo digo la mujer en Venezuela y en América Latina quizás una de las poquitísimas que está al frente de una fundación de este carácter y yo particularmente les repito como mujer me siento muy orgullosa y me siento muy contenta porque yo creo que esta es como una clarinada o como una campanada muy sonora que una mujer como Raquel Arago de Morales está dándonos a todos nosotros hay que trabajar hay que integrarse hay que buscar tiempo de donde se tenga yo aprovecharía Astrid para invitar a las esposas de los dirigentes nuestros no importa de que partido sean pero que sean las esposas de los dirigentes y digo así que las esposas de los dirigentes porque quizás seamos las que tenemos mayor compromiso con la familia ya que nuestros maridos están en posiciones precisamente dirigentes están muchísimos aspirando a mayores a puestos de más de más resonancia dentro del país hay muchísimos que están aspirando a ser presidentes de la república hay muchísimos que aspiran llegar a los congresos de la república entonces si esas mujeres de los dirigentes que como familia y como pareja están de verdad compenetradas con las ideas de sus maridos y con los ideales más que con las ideas y con la esperanza que Venezuela tiene puesto en ellos yo creo que debemos tomar la bandera en realidad de inculcarle a todos a todo el pueblo venezolano que con nosotros cuenta exactamente yo creo que verdaderamente esta es una de las frases más interesantes que podamos haberle escuchado a Raquel en este programa de hoy porque no por joven la esposa de un dirigente o la compañera de un dirigente debe tratar de buscar una excusa para decir que ella no tiene tiempo tiempo si tenemos lo más importante es asumir nuestra responsabilidad desde luego yo quiero entonces cerrar nuestro programa de hoy pidiéndole a Raquel un mensaje con esta experiencia de Andy con esta experiencia de este tercer congreso internacional no solamente lo que ella pudo captar sino lo que ella piensa que podemos hacer y debemos hacer en el futuro un mensaje muy completo Raquel mira yo invitaría a todo el pueblo venezolano que siquiera eleváramos una oración al cielo por la cohesión de nuestra familia porque nuestra familia no siga sufriendo los embates de todo lo que está recibiendo de todas las fuerzas negativas que está recibiendo que nuestra familia se abra y precisamente que confiemos en Dios que vamos a tener que es quien todo lo puede que vamos a tener un gran futuro si nosotros logramos el rescate de esa familia y logramos que nuestros hombres y mujeres jueguen ese papel importantísimo en nuestra familia que sirvan de base en la familia yo creo que el mensaje final y ella habla de algo que nosotros pudimos captar en el momento en que el Papa nos visitó aquí en Venezuela él nos dejó un mensaje como representante de esa fuerza extraordinaria que acaba de referir Muñeca nosotros tenemos que tener fe en algo y para nosotros esa fe está representada en Dios yo creo que en este momento nosotros tenemos una gran responsabilidad debemos asumirla unirnos no solamente a Andy a cualquier tipo de organización que esté trabajando en función del rescate de nuestra familia yo le doy las gracias de verdad Raquel gracias de verdad porque Andy te da las gracias por haberle permitido a Andy a través tuya decir muchísimas cosas y que la gente siga conociendo a Andy que tenga fe en Andy y esperamos el muñeco y el cuaderno de todas maneras para todas y todos ustedes como siempre nuestras más expresivas gracias por la atención que nos han prestado y recuerden solamente si nosotros tomamos nuestra responsabilidad y nos ponemos a trabajar Venezuela llegará a ser ese país grande que todos queremos y al cual hoy nos ha hecho especial referencia nuestra invitada Raquel Aragó de Morales hasta siempre